El día 25 de septiembre de 2019 Tuvo lugar el acto que dio inicio a las fiestas patronales de Moral Zarzal del año 2014 El pregón Vecinos y vecinas de Moral Zarzal Hoy nos ponemos otra vez a celebrar las fiestas patronales En honor de nuestras patronas La Virgen del Rosario y San Miguel Alcán Así que pediros a todos Compartir, disfrutar, es pasarlo bien Siempre lo hemos hecho Compartiendo y disfrutando de las fiestas Estar todos unidos Olvidamos esos momentos Que tienen que pasar durante todo el año Pero estos días Todos unidos Como siempre ha sido Moral Zarzal Así que Felices fiestas Muchas gracias Este año la invitada para dar el pregón fue Tamara Sue Vecina de la localidad y miembro del famoso grupo Tech Baby Tech ¡Buenos días! Hola vecinos de Moral Zarzal Es un orgullo y una inmensa alegría para mí Que el señor alcalde José María Moreno Las concejalías, autoridades, personalidades Bueno y en especial a la concejala de cultura Begoña Segovia Y a la gente de la Casa de la Juventud Personas que desde el primer momento Desde el minuto uno Han apostado por mí De verdad Mi inmensa gratitud Dije con orgullo Soy de Moral Y quiero que todos repitáis conmigo Y con el mismo orgullo que yo dije en televisión A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Soy de Moral! ¡Otra vez! ¡Soy de Moral! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vecinos ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Moral Tartal! ¡Viva! ¡Felices fiestas! Muchos vecinos de la localidad Se reunieron en la Plaza de la Constitución Para tomar el aperitivo Y así Festejar el comienzo De nuestras tradicionales fiestas patronales La Semana Grande de la Sierra ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.